Bueno chicos, antes de empezar con el vídeo, deciros como siempre que si os molan los vídeos que hago, le deis al botoncito de like, os suscribáis al canal y activéis la campanita para que todo lo que haga en el canal os lo notifique automáticamente y lo podáis ver en el momento, porque la verdad es que últimamente YouTube va fatal y no os lo va a notificar. Y por cierto, cualquier pregunta que tengáis para hacerme o cualquier reto o cualquier cosa que se os ocurra, podéis ponerla como siempre abajo en la sección de comentarios. Así que sin más dilación, comenzamos con el vídeo. ¡Muy buenas cracks! Bienvenidos a un nuevo vídeo y por fin acaban de meter la actualización de Call of Duty. ¡Madre mía! ¡Qué entusiasmo! Como veis, acaban de formatear, ¿vale? O cambiar, como queráis decir, el cuartel general, ¿vale? Por lo que es el segundo DLC, ¿vale? Que se llama Máquina de Guerra. Y, bueno, pues os voy a enseñar un poco el cuartel general. Como veis, ha habido una masacre total. Está todo destruido. Como veis, no hay ni gota de césped. Bueno, un poquito de hierba por aquí, pero bueno, eso no importa. Pero, o sea, es todo tierra. Ha sido destruido. Como veis, aquí hay un cañón, ¿vale? Ahí se puede subir, sí, efectivamente. Y, nada, también ha vuelto el Capitán Butcher, ¿vale? El que... El intendente, vamos, que sale en todas las... Todas las actualizaciones de modos, por ejemplo, cuando salió lo de... El día de San Patricio, cuando salió el este de la resistencia. Todo esto, pues siempre ha estado el Capitán Butcher, ¿vale? Lo tenéis siempre aquí en el canal. Y, bueno, el caso es que en la actualización que han metido, ¿vale? Como modo de... La máquina de guerra, del DLC. Tenemos aquí una hitra de ráfagas, ¿vale? Bueno, mejor más que enseñarlo aquí. Es aquí. Mejor en soldado, ¿vale? Me pilla mejor. Tenemos... En fusiles, la Volstang Hewa, ¿vale? Que es de... De la resistencia, ¿vale? De cuando sacaron el... El DLC y la actualización. Pero, esta vez tenemos la tipo 5, ¿vale? El... La descripción que pone es... El fusil semiautomático tipo 5 tiene más estabilidad que el resto de fusiles capaces de matar con dos disparos. Pero su cadencia de disparos es menor. Aquí lo que te quieren decir es que tiene mucha estabilidad, ¿vale? Que no se mueve casi nada en principio y que mata de dos disparos. Pero su cadencia es... Es menos, ¿vale? Su cadencia. Lo que es distancia. Luego tenemos la carabina M2, ¿vale? La carabina M2 es la versión automática de la M1A1. Tremendamente precisa y capaz de matar con tres disparos, pero no muy eficaz a corta distancia. Como todos sabréis, ¿vale? La carabina M1A1 es semiautomática. Dispara bala a bala. Y tienes que ir pulsando tú para que haga daño. Pero, en cambio, la carabina M2 tú mantienes pulsado y es automática, pero bala a bala. No es como la STG que hace brrrrra, sino que esta hace pa, 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 pa. Dispara más seguido. Vale, y luego la hitra de ráfagas. El hitra de ráfagas es un fusil semiautomático de cuatro disparos que ofrece precisión y daño moderado a larga distancia. Es decir, que a larga distancia revienta un montón. A corta no se sabe, ¿vale? Pero alarga un montón. Y además encima es de ráfagas, que en la Segunda Guerra Mundial no había, pero la han metido. Han dicho que les gustaba. Luego sus fusiles. Han metido la Sterling. La Sterling en el War at War no era muy buena que digamos. Espero que aquí sí lo sea, porque aún no la he probado. Como veis, es que no la tengo ni desbloqueada, porque me tiene que tocar. Pero bueno, pone el sub fusil. La Sterling inflige mucho daño y su carencia de disparo es menor que la de otras armas de la misma clase. ¿Vale? Hace mucho más daño, por lo que parece ser esta chetada, pero se mueve mucho. ¿Vale? Si conocéis la Orso. La Orso se mueve un montón. ¿Vale? El retroceso y la cadencia están muy altos. No, espera. Vale, no. Al ser elevado esta se mueve mucho. En cambio la Sterling se mueve menos, ¿vale? Fallo mío. Lo siento. Y luego, ametalladoras ligeras. Ninguna. Esta del día de San Patricio. Tipo 38. El tipo 38 es un fusil de cerrojo japonés muy rápido y capaz de matar de un solo disparo de pecho para arriba. Lo que quiere decir cabeza y no sé si pecho mata de un tiro. Piernas 2. Es como una especie de carabina, ¿vale? De la... Bueno, del carabin en este caso. Pero esta mata de dos disparos para arriba y el otro mata de una. Un tipo de este. ¿Vale? Como veis, del torso para arriba hace esto de un disparo del Lienfield. Escopetas no han metido nada, pero en cambio, si nos venimos aquí a secundarias, pistolas no tenemos ninguna. Lanzagranadas tampoco, pero cuerpo a cuerpo tenemos bate de béisbol. Bueno, baja cuerpo a cuerpo con un golpe. Cuchillo, pico, pala, cualquier cosa. Y más que nada es deciros, ¿vale? Antes de buscar una partidilla porque os acabo de enseñar todos los cambios, ¿vale? Si queréis me vengo aquí detrás del cuartel para que veáis el resto de cambios. Pero en principio, como os iba diciendo, eh... Bueno, ya que estamos aquí os lo digo. Está todo esto destruido, ¿vale? O sea, es que se ve. Mira, si escucháis bien se escuchan hasta las gaviotas. Alarmadas, porque es normal. O sea, ha estallado esto, pero descomunalmente. Los barcos antes estaban más cerca, ahora están muy alejados. La playa está... parece como más destruida, más... Sí, no sé. Bueno, la diferencia no la noto. Pero el caso es que antes de buscar una partida, ¿vale? Como os iba diciendo... Antes de que se acabe esta actualización, ¿vale? O sea, no van a quitar todos los cambios. Pero sí que van a hacer... Bueno, van a quitar las armas nuevas de que las puedas conseguir con los... Comprándolas, más que nada, le intendente. Entonces, unos minutos antes de que... Bueno, media hora o una hora. Antes de que lo vayan a quitar, haré seguramente un directo de jugando partidillas con ellas. Abriendo suministros que iré guardando, ¿vale? Porque no puedo comprarlos. Y lo que me sobre, pues lógicamente aquí en colecciones... La compraré, ¿vale? Os he dicho litra de ráfagas. La Sterling Battle Baseball. Tanquista británico, que es un este. Pero, para los que no lo veáis... Tenemos aquí... Sus colecciones correspondientes. Como veis... Esta es la carabina M2. Tipo 5. La... El cariño este, ¿cuál es? Ah, bueno, el Lienfield, no. Esa no. La tipo 38, ¿vale? Lo tenéis todo aquí, pero todo. Tuna ensordecedor, no sé si lo conseguí. Quiero que sí, bueno. En el caso que no me entretengo más, vamos a... Bueno, sí. Eso sí, han cambiado esto un poco, pero bueno. En buscar partida, en destacadas tenemos... Combate 24 a 7. Guerra terrestre, sí. En vez de 12 jugadores son 18. Guerra de guerra terrestre. Mapa de guerra normal con más personas, lógicamente. Y bueno, el mapa de Sidmen que sigue igual. Así que, ya que estamos con este tipo de vídeo y acaban de meter esto nuevo, ¿por qué no buscamos una partida aquí en combate 24 a 7? En cuanto encuentre partida, nos vemos. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Estamos en el modo de juego de armas, ¿vale? He buscado, sí, partida en... En... En lo que os había dicho, ¿vale? De... Es que, ¿cómo se decía? Ah, sí. De combate 24 a 7. Pero... Parece ser que habían filtrado información de que iban a meter el mapa de... Del cuartel general, ¿vale? Para que se pudiera jugar y efectivamente lo han hecho. Acaban de meter... El mapa del cuartel general. Para poder jugar con gente. Mira, el camperete está ahí. Y sí, cambios que han hecho. Por ejemplo, sprint ilimitado. Ahora puedes correr por todo el mapa el tiempo que te dé la gana. Eh... También... Eh... Los silenciadores. Eh... ¿Qué más? Eh... Bayonetas. Los cartuchos incendiarios de las escopetas. Todo eso va a ser un accesorio más. Como ya os dije en el vídeo de ayer. ¿Vale? Va a ser un accesorio más. Eh... Ahora cuando termine esta partida, si queréis, os lo enseño. Pero... Que no hace falta mucho saberlo para eso. Porque, o sea... Los cambios han sido muy tochos, chicos. Muy tochos los cambios. Y no se quema. Bueno, vamos a dejar de distraernos. Que si... Que si no se quede cambios. Que si no se cuantos. Vamos a intentar ganar esta partida. Que estamos aquí en el cuartel general. Vaya francazo que me ha metido ese, la verdad. Hay que admitirlo. Vamos a cargarnos a este. Eh... Llevamos mira por cuatro. Uno menos. A mí me gusta apuntar. Eso de... De disparar de cadera no me gusta nada. A ver, tú a dónde vas, pipiolete. Uy, me ha matado con la ligera. Eh... Vamos a intentar ganar la partida. Como os acabo de decir. Eh... Como veis. Eh... No vamos... A ver. No vamos tan mal. Vamos 10-12. Vamos... No sé si segundos o terceros. Eh... Vale. Había uno ahí campeando. Pero... Bueno. Oye, ¿por qué se ha fumado todas más balas? ¿Alguno me lo puede explicar, por favor? Ponérmelo por los comentarios. ¿Por qué se acaba de fumar todas las balas? Bien, otro menos. Vale, se está acabando la partida. Hay alguien que ha avanzado demasiado. Vale, me ha matado con la orso. Estaba un toque yo también. Eh... El carabin. Otro menos. Vale, es que me están matando por todos los lados. He dicho que la voy a ganar. Y soy hombre de palabra. O sea... A ver. Hombre de palabra. Si puedo ganarla, la gano. O sea, no me... No la voy a perder. Porque... Tal. Vamos a por este que está aquí distraído. Como veis, estoy corriendo todo lo que quiero y más. Ay, madre mía. Es que corro poco con esto. Bien, otro menos. ¡Ah! Hemos quedado segundos, chicos. ¡Qué rabia! Nos ha ganado el... Rarruzu este. Como veis, mira. Con el... Con el cuchillo ese... Arrojadizo. Y ahora... ¿Vale? Ahora que estamos saliendo. Os voy a enseñar todos los cambios. Voy a hacer un pequeño corte. Para que no se vea todo el final. Y... Nos volvemos a ver. Con los cambios que os tengo que enseñar. Bueno, chicos. Ya estoy aquí. He salido ya por fin de la partida. Y bueno. Eh... Aquí en infantería. ¿Vale? Ya que tenemos aquí... Un fusil. Eh... Vamos a mirar así aquí. Como veis... La bayoneta. Hay... Ya no hay 11 niveles de este arma. Ahora hay 13. En este tenemos en el nivel 12. ¿Vale? Cuando la subamos tenemos la bayoneta. Y en el 13 granada de fusil. Efectivamente. Con motivo del DLC. Han metido la... Granada. ¿Vale? Es una especie de cañón. Que le metes la granada. Y la lanza. Como un lanzagranadas normal. En aerotransportada. El subfusil. Igual. El silenciador. Se tiene que equipar. Subiendo el este. El fusil. Al nivel máximo. Eh... Bueno. En este caso. La blindada. La lleva ya equipada. ¿Vale? No hay nada. En montaña. Creo que tampoco hay nada. Efectivamente. Eh... Escopetas. Cartucho incendiarios. ¿Vale? La munición. Como la queráis llamar. En este caso. Yo no la he equipado. ¿Vale? Porque tenía que ganar. Sé que digo mucho. ¿Vale? Pero es que... No sé. Hay veces que me lío un montón. Y por eso lo digo. Pero el caso es ese. Que... Bueno. Que han... Ah sí. También han metido bastantes cambios. Eh... Como ya os dije. Eh... Habían quitado la de dispuesto. Y habían quitado también... Ah sí. Bueno. Lo de... Bueno. Ya no me acuerdo. Pero el caso es que tenemos aquí dos nuevas rachas. O instrucciones. Que os la traeré en un próximo vídeo. Cuando... Eh... Será mañana. Me imagino. Mañana os traeré una partida. Probando las dos nuevas rachas. Que están bastante bien. La verdad. Yo ya las he probado. Y molan bastante. Y en este caso. La blindada. ¿Vale? Es la mejor de todas. Desde mi punto de vista. Porque... Eh... Los cambios que le han hecho. Es brutal. Eh... Se le ha reducido el daño de los explosivos. También se le ha reducido el... La stun creo. O eso es... No sé si la es... Si es la... La expedicionaria. Pero... Ahora mismo. La más chetada es la blindada. Porque para jugar en el mapa de... Shipman. Es la mejor. Y bueno chicos. Nada más que deciros. Os acabo de enseñar así. Muy por encima. Los nuevos cambios que le han hecho a este Call of Duty. Y... Ya os traeré más partidas a fondo. Sobre... Todas las cosas que han metido. Como os he dicho. Os traeré partidas con la bayoneta puesta. Como... Modo más. La granada de fusil. Eso os lo voy a traer. Pero vamos. 100% confirmado. Eh... Os traeré una o dos partidas enseñando. En este caso serán dos. Una con la nueva de Blitzkrieg. Y otra con la de clandestina. Y a lo mejor. Hacemos una especie de partida especial. Y os traigo. Eh... Si lo consigo. Lógicamente. Porque la verdad que molo bastante. Si lo consigo. Os traeré una partida. Bastante tocha. Con cualquier arma. Con cargador ampliado. Lógicamente. Porque si no va a ser imposible. La habilidad. O la instrucción de Blitzkrieg. Y enseñándoos todas las rachas. Porque hablando de rachas. Se me había olvidado. Típico en mí. Tenemos cuatro. Solo con la de Blitzkrieg. Como veis. Eh... Ya no se hace por puntos. Se hace por bajas. Y el avión de reconocimiento. Se hace por cuatro bajas. Pa' que te ayuda con cinco. Igual que el piloto de combate. Y la bomba planeadora con seis. El piloto de combate. Ya os enseñaré lo que tiene. ¿Veis? Aquí lo pone. El ametrallamiento comienza a mayor altitud. Y dura más. Eh... Aumenta el radio de giro. La bomba. Y el radio de explosión. O sea que mata más. Aquí cambia. Pues esta es la misma función. Que la de logística. ¿Vale? Puedes cambiar el... El sistema. Y el avión de reconocimiento. Pues bueno. Dura cinco segundos más. Que tampoco es muy tocho. Pero... Sirve. Y nada más que deciros chicos. Esto ha sido todo. Como os he dicho. Ya os traeré vídeos. Que... No sé todavía lo que haré. Ya os he dicho más o menos. Cosas que sí que voy a traer. A lo mejor habrá cosas que no... Os he dicho que os traiga al canal. Pero... Chicos. No sé qué más deciros. Ayer os subí un vídeo de... Despidiendo el antiguo Call of Duty. ¿Vale? Que lo tendréis a lo mejor aquí abajo en la descripción de este vídeo. Porque es bastante importante que lo veáis. Y también es importante que veáis este vídeo hasta el final. Sé que lo digo ahora al final. Soy demasiado tonto. Pero bueno. Eh... ¿Qué le vamos a hacer? Así que chicos. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!